Música Música Mami yo no se lo que me hiciste Y le doy gracias a Dios que lo hiciera Porque lo que a mi vida le hiciste Eso no lo puede hacer cualquiera Rico Chimi Ubicado en Queens, Brooklyn, Manhattan y Bushwick El mejor Chimi de la ciudad de Nueva York Rico Chimi Búscanos en nuestras redes sociales como Rico Chimi Next Factory Tecnología con economía Venta de celulares en general Avenida Máximo Gómez Esquina, José Contreras Plaza Royal, Local 102 Next Factory Tecnología con economía Miren con que estoy aquí ya Con el campeón El rey de los mangos maracatón Y Julio Herrera El mejor comunicador que tiene la República Dominicana entera Se lo dice Wellington Wellington Yo tengo hambre Vamos a comernos dos manguitos Dos manguitos, tú quieres Maracatón Vámonos a comer dos mangos entonces Ya Aquí tú sabes con mi primo Lucas Un corito sano Con mi manguito maracatón Clásico como el campeón Tú sabes Para los que dicen que no pueden ver mango Mira ahí está Dile algo Lucas Bueno Los que no lo crean Que lo vean Y los que lo desean Que se lo coman Tú sabes Estamos aquí tranquilos Jimmy y mi primo Wellington Comiendo mango Que lo que es tu primo Lucas que te habla Aquí tranquilo Abajo de la mata de mango Desayunando con mango Tú sabes Remenea tus mangos Que van a caer Remenealo 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 Baila de Luca Baila un ching Remenea el mango Báyalo ahí Remenea el mango Hasta el piso Hasta el piso Hasta abajo Remenealo 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 Hasta abajo No, no Porque aquí hay hambre A mí me gustan mucho los mangos Pero de dónde nació Ese deseo tuyo De comer mango No, eso fue Que andaba con el primo Lucas Haciendo un corito sano Y él me dijo Bueno, entonces yo tengo mango Y si son maracatón Que son clásicos Como el campeón Vamos para allá Pero cómo así maracatón Maracatón No entiendo Esos mangos Que es redondito Bien bonito Que son maracatón Y los cocos No te gustan Son buenos también Los cocos Dame dos cocos Ahí tipo ¿Tú sabes quién es ese Que está ahí? ¿Eh? No Ese es Wellington El campeón No te equivoques No te equivoques Pártame dos cocos Ahí mi loco Pero Oye ma Mira Pártame dos cocos Pero El vicio de nosotros De mango Nosotros queremos dos mangos Te voy a dejar Los dos cocos Pago Ven Vamos a buscar dos mangos Wellington Primero Cuánta lucha Buscando dos mangos Dios mío Aquí en Santo Domingo No se encuentra mangos Eso es en Higüey Que en Higüey Que siempre hay Entonces hay que ir A buscar los mangos Oye Que en Higüey Que están los mangos Oye Dios mío Estamos buscando dos mangos Y no los encontramos Ayúdenme Oye Estamos sudados Como dos perros Buscando dos mangos Y no encontramos dos jodidos mangos ¿Tú crees que es posible esto? Dígame ¿Dónde yo puedo conseguir dos mangos? Hoy los mangos Bueno Esto es Dos mangos Espérate Primero tengo que pararme A sacar dinero Como no tengo nada ¿Dónde hay un taxi? Pues yo pararme Allí en el Popular De un pronto ¿El Popular por aquí? Sí Hay un Popular allí Señores Miren Ya Wellington Es figura A nivel de que Todo el mundo Quiere fotografía Con el campeón Miren Es sensato aquí Tiene que ser responsable ¿Qué es lo que ustedes dicen? Dime ¿Tú te comes tu manguito? Claro que sí Tú sabes que sí ¿Cuándo viene una entrevista Con él en la calle? Cuando tú quieras Vamos a hacer esa vaga Pero antes de la entrevista Yo necesito dos malditos mangos ¿Dónde están los mangos? Wellington no están mangos Aquí no hay mangos Aquí no hay mangos ¿Usted me va a dejar las manuelas? No Es ahora tres No, ya me cayó mal Mira Estos negritos se ponen lavaditos Y dicen Pero yo ando en fin Ay Dios mío Pero qué cosa Wellington Me tienen quillado ¿Por qué no aparecen los mangos? ¿Qué es lo que Wellington? ¿Qué es lo que Wellington? Una figura Señores Wellington está metido ya Tú me entiendes Él está viejo No, no Está pegado Wellington Mi doña ¿Y a usted le gusta su manguito? Ay sí ¿Eh? Sí Pues yo estoy buscando dos mangos Y no lo encuentro Tú anduviste donde yo se mandé Atrás de Ótico Viedo Ven acá ven Atrás de Ótico Viedo Dígale a él Dígale a él a él ¿Ahí? ¿Tú ando en Ótico Viedo? Sí Pues ahí hay unos pulperos Vamos allá entonces, Julio ¿Para dónde que vamos? Ahí mismo Allá en la otra esquina Nada más tiene que cruzar la calle Vamos allá Vamos allá Está bien, mi doñita Óyeme No encontramos los mangos ¿Qué vamos a hacer Wellington? Nada, comer unos dos Beber unos dos poquitos de agua No, no, no Vamos primero a comprar los mangos Los mangos Es que yo Ahora mismo yo quiero mango Pero ¿Qué es lo que más te gusta a ti del mango? ¿La semilla? Es buena la semilla, sí ¿Eh? Es buena la semilla de mango ¿Te gusta mucho a ti la semilla? El mango, sí ¿Cómo? ¿Y tú la chupas bien? Un suavecito ahí ¿Cuántos años tú tienes Wellington? 22 añitos ¿22 años tú tienes? Un bebecito Ya, ¿tú tienes novia? Por ahora no ¿Y la gente que dicen que tú eres dique a la copia de Dioli? ¿Qué tú le tienes que decir eso? No, la bebo mía es única Yo no soy copia de nada Tú eres natural, ¿verdad? Tú tienes tu propio estilo, ¿verdad? Nítido en el entorno Vamos allá al banco Que estoy sin cuarto en la cartera Después van a decir que yo soy un rastreo Señora, miren Yo ando con Wellington ahora mismo Voy a coger un taxi Móndete atrás, Wellington Atrás de un mango Porque el carro mío está allá Metigo en telemicro Y no voy a ir a sacarlo Espérate Vamos aquí Cogimos aquí el tacito Míralo ahí ¿Tú sabes quién es ese que está allá atrás? No Wellington el campeón Ah, pero tú no tienes internet Wellington el campeón Vamos allá al banco Que está allí El cajero El banco popular Wellington Ay, Dios mío Pero mira Es sudado que estamos Atrás del jodido mango Nosotros, ¿eh? Sí, yo iba sabido eso Traigo que tengo mucho en mi casa Maracatón clásico como el campeón Y yo con un deseo De comer un manguito Porque yo me quedé antojado Anda ¿Cómo tú iniciaste la música? Dime Ese talento que tú tienes ¿Dónde tú Cómo tú iniciaste? Yo inicié la música Fue a través de dos niños Huelfan ¿Cómo así? Porque me dio mucha pena Haber dos niños descalzos Sin calices Sin ropa Sin nada Y me dio curiosidad Me dio pena Y me dio pena Y me dio pena A ver si yo Llego a algo Para ayudar A los niños Huelfan Ay, pero tú tienes Un buen corazón Mi niño Ay, pero yo me alegro Mucho de eso Mira Y te ha ido bien Ya tú tienes un tema Ya de promoción Tengo uno, sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me gusta tu mujer ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice el tema? Un corito sano Tú sabes Tú eres de los míos Pero es que ya Yo no encuentro Qué hacer Me gusta tu mujer Ella pasa por el bloque Ella se queda mirándome Me gusta tu mujer Un corito sano Tú sabes Señores No, no, no Un talento natural Wellington el campeón Wellington Vamos a pararnos Aquí a sacar cuartos Porque yo no puedo Andar contigo sin dinero Yo no puedo ser tarratrero No, y Wellington Y Wellington no es al lado Espérame aquí, mi hermano Wellington no es al lado ¿Tú sabes lo que él hizo? Él me dijo Julio Eh Yo tengo dinero aquí Él no es al lado Wellington Venga acá Y ¿Cuánto tiempo Tú tienes la música ya? Cuatro meses Cuatro meses Ya tú tienes la música Coño Pero en cuatro meses Tú vas lejos Cuatro meses Grabando Acapella Con dos celulares Sí Acapella Con dos celulares Con dos celulares ¿Tú andas con dos celulares? Sí Ah, pero está bien tú Wellington Y grabando un estudio Lo que tengo son 15 días Y te está dejando dinero Ya la música a ti Todavía no Estoy empezando de cero Ya, todavía no te han contratado Para la primera fiesta Señores, contraten a Wellington Ese talento Está esperando ya Que lo contraten Los números de contrataciones ¿Cuáles son? Para que lo vean ahí en pantalla 809 No 809 260 4881 Y 829 835 64 07 Bueno, es que esa vocecita Que tú tienes Así como tipo de dioli ¿Eso es tuyo natural? ¿O es que tú estás haciendo? No, es mío, mío Neto ¿Tuyo, tuyo? Esa me la regaló Dios ¿Te la regaló? Mira como Como mi panito Se queda mirándolo ¿Tú no conocías Wellington del Campeón? Papá, es un artista ¿Y usted lo conocía? No, pero vamos a Es el campeón Es un artista Ya La vocecita que él viene ¿Cómo dice ¿Cómo dice el amor? ¿Viene ese natural? Esa voz natural, mi hermano Es un talento natural No, no es un artista Dale un chín de nuevo El tema tuyo Dale un chín ahí Dale un chín ¿Cómo es? Tú eres de los míos Me gusta tu mujer Tú sabes Un corito sano Tú eres de los míos Pero es que ya Yo no encuentro Que hacer Me gusta tu mujer Ella pasa por el bloque Ella se queda mirándome Me gusta tu mujer Un corito sano Tú sabes Wellington Q Es el campeón Aquí con mi primo Lucas Tú sabes Comiéndonos un manguito Clásico Qué bacanería Estar en el campo Disfrutando Y coreando Con un corito sano Tú sabes Mira la mata Full de mango Si tú no lo pudiste ver Ven para que lo vea Mejor de cerca Dite algo Lucas No, tú sabes Que lo que El campeón Aquí tranquilo En el campo Comiendo mango Tú sabes Que lo que Estamos aquí controlando Ya tú sabes Estos mangoes Están riquísimos Las mujeres Que van a comer mango Para aquí Y aquí Que están los buenos En este campo Así es Disfrutando De este manguito Maracatón Un mango clásico Como el campeón Un mango Que está bueno Y sabroso Te lo dice El mejor Wellington Q Es el campeón Me quité Con un corito sano Tú sabes Vaya acá Wellington Y el primo Lucas Wellington Háblame El primo Lucas Él no pudo venir Porque está trabajando No, pero es un fenómeno También Ese muchacho Tiene demasiado talento Uy Bull Bull de talento Tú lo quieres mucho Hay gente Que están diciendo Que ustedes son pájaros Dique No, él es mi primo Él es tu primo Atrás del video Había una Una chiva Una vaina Que era lo que había Una burra Un caballo Un caballo Y estaban diciendo Anécdotas Sobre ustedes Ahí Dique Que ustedes Con la chiva Y la vaina La vaca Que se yo El burro Como que ustedes Tenían Mucho cariño Por ese animal La verdad que usted Le tiene mucho cariño A ese animal Usted sabe que la gente Siempre habla Cuando no hay persona Que está cerca de uno Ni nada Y si ven que una persona Está haciendo un coro sano Que no sea de malicia Un coro sano Un coro sano Que no de malicia De droga De alcohol Nada de eso La persona siempre habla Siempre le gusta Acercar calumnia Y esa cosa Claro Dale un mensaje A esos jóvenes Que están perdidos En el mundo de la droga Wellington Yo sé que tú le haces Un cuerito sano A la gente Que tú nunca estés En ese tipo de cosas Dios me libre Digo te libre ¿Verdad? Sí No Que salgan De ese vicio Que eso Es una buena Una perdición Bien grande Que la vida Es una sola Hay que disfrutarla Pero no En esa situación De que bregando Con alcohol Con droga Con cigarrillo Con marinquete Toda esa vaina rara Que tiene el pájaro Malo Que no se dejen usar Que mejor busquen de Dios Que es lo mejor Ay Dios mío Ese niño me tiene comprado A mí Por un alma de Dios Es lo que debió hacer Es alto Wellington Es alto Señores Yo pensaba que era un firmado Que andaba No El muchachito parece un firmado Un corito sano Wellington Hemos dado muchas vueltas Pero yo creo que llegamos ya A donde está nuestro querido mango Déjame ahí Donde vamos a poder comprar Los mango Ahora No, no, no Mi gente No, no, no Hemos cogido lucha Atrás del mango Wellington Y yo hemos sudado Hemos cogido muchísima lucha Yo quiero Es un mango Que yo quiero Wellington Hemos cogido lucha Con el mango Nosotros Bien Yo que le quiero Hacer un corito sano Un mango Ahora Ah Ya llegamos A estar los mango Wellington Ok Dale para acá Ven Ey Que es lo que hay Dime a ver Quien es el que atiende aquí Oye Dame dos mango Como que se llama Mango Malaguetón Malaguetón Son malaguetón Eso Ninguno Pero No son malaguetón Pero todos son mango No son malaguetón No Pero eso son lo que hay Vamos a coger eso Y cuál es la diferencia De los mango malaguetón Y eso Los mango malaguetón Tú los puedes hacer Tertica Los chupas Suavecito Ok Oye lo que tú vas a hacer Dame dos mango chiquitos Ahí Que estén chiquitos Para chuparlos bien Entiendes Hay que chuparlos ¿Verdad? Claro Pero tú me los lava Los mango Lávamelo bien Lávamelo bien Entonces cuál es la diferencia De estos mango Y los mango malaguetón De estos Mira Eso es lo que él nos dio Los mango malaguetón Ajá Tú los machacas Como que le dan A la pared Con la mano Ajá ¿Cuánto es por los manguetón? 15 pesos 15 pesos Ya ustedes saben Aquí estamos ahora Con Wellington Y vamos a chupar Dos manguetón Malaguetón Y el guineo ¿No te gusta Wellington también? El guineo es bueno Porque eso es para chuparlos Dale Dale de una vez el tuyo Ahí Dale la mordilla Espérate Dale para acá ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú dices? Dale, dale El mango se come sensual 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 Ajá Bailándolo Tú sabes Y tú te lo pones bailando Bailando Báilalo Ahí Báilalo Un manguito Un plastiquito Como el campeoncito Con mi amigo Wellington Aquí comiéndome un mango Faltó Luca aquí El primo Luca Faltó Luca Pero él vuelve la próxima Y Luca ¿Habría conmigo? Sí Está bueno Está bueno La diferencia Del campo Que en el campo Nosotros tiramos la basura En el suelo Y aquí no Hay que agarrarla Y guardarla Gararla y guardarla Tú eres muy correcto En la vida Tú sabes Guau señores Que envidia Miren Estamos comiendo En un manguito Señores Es una de las frutas Más refrescantes Del Caribe De verdad Cogimos lucha Se sudó Para venir a comer Ese manguito Pero nos lo estamos comiendo ¿Cómo fue que usted me dijo? Dice donde quiera Que yo te diga Mira el hombre de los mangos Donde va Es el hombre de los mangos Míralo ahí Wellington El campeón Le dice Dios me la bendiga Estás linda Óyeme A ti te ha hecho preguntas A todo el mundo Loco Yo tiré en mi Instagram Arroba Julio en la calle Que yo iba a entrevistar Wellington 305 preguntas En menos de una hora ¿Eh? Vamos a hacerle Parle preguntas Wellington De la gente ¿Qué tú dices Campeón? No hay problema No hay problema No hay problema Ok Mira por ahí está Ventura el favorito También Que Se declaró fanático Enfermo De Wellington El campeón ¿Cómo es? Ventura el favorito Fanático fiel De Wellington No deberías Hacer un featuring Con él ¿Eh? Eso se puede Eso está ahí Él está ahí Él sabe Podemos trabajar Cuando él quiera Ya tú sabes No se juega Porque se juega Él tiene más sonido Que dioli Ahora yo no sé Porque es que Esa voz así Como medio pajarística Eso gusta más que el diablo Esa vaina Pero yo no soy pájaro Pero yo no soy pájaro ¿Él no es pájaro? Macho, macho Ah bueno Él no es pájaro Él tiene la voz así ¿Tú eres macho o macho? Dilo ahí Yo soy macho, macho Tengo la voz así Pero no soy pájaro Yo soy macho, macho, macho No, no está bien eso Oye Pregunta Alex HD 103 Que cómo te tratan las mujeres Ahora que tú estás sonando Que tú eres famoso Guay No me dejan de ir tranquilo El celular no para de mensaje Y mensaje No relajes La mujer te están tirando ahora A las 24 horas del día Te están tirando A las 24 horas del día Y si no le contesto un mensajito Dicen que yo estoy como un paroncito ¿Es verdad? Que tú estás como un paroncito Y cotizado Pega, tú como que ves mucho a los Simpsons A ti te gusta Ned Flanders Porque él pone estos chiquitos Dice A mi dirigillo Que se yo Y todos los tuyos chiquitos también Un corito sano Que se yo Que se yo Cuántos ¿Por qué todos los tuyos como chiquitos? No, porque yo soy chiquito Al tener la voz chiquita ¿Chiquito? Tú eres grandísimo No, de la voz chiquita Finita Oye Dice VictorLora27 Que en qué tú estabas pensando Cuando compusiste el tema del mango Y el remenéalo Remenéalo ¿Cómo es remené? Dale un ching ahí Remenéalo ¿Cómo es? Remenéalo 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 Esto es demasiado para mí Esto es demasiado para mí No, no, no Oye Pregunta KingLor23 ¿Qué opinas de los homosexuales? No, yo no Yo no entro ahí Yo respeto a cada quien Ya Yo me meto en esa vida Si a ti, por ejemplo Un pájaro con cuartos Te dice un día Mira Wellington Te voy a dar tanto dinero Para que tú Le doy que ruede por ahí mismo Que ruede por ahí mismo Conmigo no Contigo no Dice Bjeric Bjeric pregunta en Instagram Que si te está buscando tu cuarto Yer Todavía ando en eso Pero todavía nada De nada Ando con César Peña César Peña ¿Quién es César Peña? Mi productor ¿Tu productor? Y DJ Leo Productor, manager Seguridad Seguridad Camarón Camarón Es por todo mío Es César Peña Y DJ Leo Mi DJ De donde te salió Pregunta Kenyer Oficial Kenyer Oficial Pregunto Que de donde te salió Un corito sano Eso Me surgió Me salió de ahí mismo Que estaba relajando Con mis primos Y vamos a comer mango Vamos a hacerlo sano Pero yo sé Un corito sano Y de ahí me llegó Te lo mando Oye Pregunta Dale Carmi Animal Pregunta Que si tú tienes miedo De que tu primo Luca Te robe el público No Somos los dos Somos los mismos Nos queremos mucho Yo lo llevo aquí ¿Tú lo llevas a dónde? Ahí Ahí En el corazón Porque es mi hermano Es tu hermano Es mi sangre Tu primo Mi primo Luca Isaías BR7 ¿En qué tú te inspiras Para hacer tu música? Yo me inspiro En los niños huélfano Que no tienen padres Ni madre En eso que yo me inspiro Pienso En la juventud Que solamente vive De la calle De la droga De la crisis Esa cosa Para que ellos Salgan de De la calle No te rías Julio No es verdad Es verdad Yo estoy de acuerdo Contigo Pero es que entonces ¿Tú sabes por qué yo me río? Para que entiendan Por qué me estoy riendo De mi público Que está aquí Entiendan Por qué yo me estoy riendo Tú te inspiras En los niños huélfanos En los niños Que no tienen padres Ni madre ¿Verdad? Sí Pero ¿Cómo se llama Tu tema de promoción? Ah Me toca tu mujer Pero es un corito sano Es un corito sano Tú estás medio confundido No Que tú le has dado Una buena promoción A los magos dominicanos No te gustaría Poner un negocio De mango Una empresa de mango Una empresa de mango Sí Pero que sea malagatón Que sea malagatón Pero Que yo no entiendo Todavía Él me ha explicado Como 20 veces Lo del mango malagatón Y yo no lo entiendo Hay mango vanileo Y maragatón Hay mango vanileo Y mango malagatón Maragatón Maragatón Es un tipo de mango Es un tipo de mango El mango malagatón Porque él y yo No comimos mango ahorita Mangaron ustedes Mangamos un corito sano Cuando estamos mangando Está mangando Última pregunta Mi niño No era un niño bueno Óyeme De verdad Óyeme Yo le he tomado Aprecio Y cariño Porque yo te digo la verdad Yo cuando veo a una gente Come mierda Se lo digo a su cara Y ustedes lo saben Pero ese niño Es un pan de Dios Ese niño Dios tiene algo para ti Mijo oíte Graba tu tema Que yo te voy a apoyar No importa Gracias Tus proyectos futuros Y un mensaje A la juventud Que te sigue ahí Sin el marido De tu mujer Por cierto Ah ok Que sigan Hacia adelante Que si tienen un sueño Que no se lleven De los comentarios Negativos Que sigan hacia adelante Que si ustedes confían en Dios Como yo Van a echar para adelante El Justin Bieber Dominicano Él confía en Dios Bien Yo te deseo Lo mejor papito Bendiciones para ti Pero antes de irnos Dale tu bailecito ahí Oh pero eso Eso es lo de menos Antes de irnos Dale como se puede remunerar Dale dale Remuner 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 Y mi Instagram Arroba Wellington El Campeón 13 Bueno ya Eh Ya ustedes vieron Eso fue Wellington El Campeón Aquí en esto Se llama Julio en la calle Muy bueno el mango De verdad Así es que ya ustedes Saben Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Y ya me quite Sí